Tenemos un invitado especial a esta hora de la mañana para poder abordar el proceso que se está realizando a los postulantes para Contralor General del Estado. Para hablar de este tema ya está junto a nosotros en contacto vía Zoom, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, que le damos la más cordial bienvenida y agradecerle por aceptar nuestra entrevista por Teleestrella. Muy buenos días, diputado, lo estamos escuchando, el país se lo escucha para poder abordar sobre este tema que es realmente muy importante. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia. Gracias por ver el invitación. Muy bien, diputado, el día viernes pasado ya 40 postulantes fueron inscritos para ser el próximo nuevo Contralor General del Estado. Antes me dicen que podamos conectar la cámara para poderle observar. Diputado, por favor, para poder abordar este tema que es muy importante. 40 postulantes, lo volvemos a reiterar, que han sido inscritos para Contralor General del Estado. Durante este fin de semana se han realizado trabajos importantes como la apertura de los sobres. Sí, mire, el viernes se ha cerrado la inscripción, no para elegir a la Contralor o el Contrador, con la presencia de un notario. En total se presentaron 40. De los 40 tenemos 33 hombres y tenemos 7 mujeres. Son postulantes que se han presentado de todo el país. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento ahora, diputado? ¿Qué pasos más viene para poder, de alguna manera, seguir con este procedimiento, para elegir el próximo Contralor General del Estado? ¿Hubo algunas observaciones, tal vez? Sí, bueno, el día sábado hemos hecho la apertura de los sobres para verificar de manera general la documentación que se ha presentado y cuando una de las preocupaciones de las bancadas de oposición fue que se registre si todo el cuciclón está foliado, no foliado, cuántas hojas han presentado. Todo eso se va a realizar el día sábado. Ahora lo que estamos haciendo es a partir del día de hoy vamos a solicitar a través de una nota a todas las instituciones como la Contraloría, el ZEJAR, etcétera, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, para que nos certifiquen si toda la documentación que han presentado los postulantes son verdaderos o no. Esto para garantizar la transparencia en el proceso de selección. No es que se desconfíe, sino el procedimiento establece de esa forma. Por otro lado, el día jueves vamos a realizar ya la revisión de los cuarenta cuciclóns si cumplen o no cumplen los requisitos que estableces. Por ejemplo, ser boliviano, ser mayor de treinta años, tener formación académica a nivel de licenciatura, tener ocho años de experiencia, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no tener cargos o sí sentencias relacionadas con el tema de la violencia. Y bueno, todo este tipo de documentos lo vamos a verificar el día jueves, que probablemente lo hagamos jueves y viernes, porque es bastante información, documentación. Y luego viene la etapa de impugnaciones, y al final vamos a tener una lista. ¿Cuántas? Lo sabemos. Hombres, mujeres deben estar ahí para ver que por dos tercios de los miembros de la asamblea se designe. Eso está previsto aproximadamente para el 20 de agosto, que estaríamos concluyendo esta etapa de selección. Es decir, que el 20 de agosto se finalizaría con todo el procedimiento. En ese momento ya se llegaría a conocer quién será el próximo Contralor General del Estado. Sí, si nosotros no, hasta el momento vamos a tener la lista de postulantes. Esa lista, como informe, la vamos a emitir a la Asamblea, al presidente de la Asamblea del Estatuto Internacional, y él convocará, estimo, 25, pero fines de agosto debemos tener ya a la Contralora o el Contralor. ¿Por qué es importante elegir a esta autoridad? Es importante que se refrescara la memoria. Una de las funciones más importantes del Contralor es cuidar que los recursos del Estado se gasten o se hayan gastado de la manera más eficaz y eficiente. Ejemplo, tengo acá mi alcoholcito, ¿no? Si un gobierno municipal ha comprado, no sé, mil frasquitos de este alcohol, su función de la Contraloría es que este alcoholcito, este frasquito, se haya comprado con precio razonable, se haya cumplido el procedimiento y que aquí no haya sobreprecios, que no hayan vulnerado la norma, la ley. Esa es la obligación de la Contraloría. Por eso es muy importante el trabajo del Contralor. Y en ese sentido nosotros garantizamos que esta etapa de selección se lo haga de la manera más transparente. Y yo le aseguro, personalmente hemos asumido ese compromiso de ser muy estrictos, muy rigurosos, a la hora de seleccionar. Y le digo una observación que yo tengo. Hemos revisado de manera muy general los 40 postulantes. Por supuesto, felicidades a todos, a todos quienes tomaron la decisión de postularse. Pero créanme, he visto algunos juzículos que dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque cuando uno contrata, aunque yo he sido alcalde de un municipio, cuando uno contrata a un profesional, contrata en base al juzículo. Si el juzículo viene ordenado, viene bien clasificado como corresponde y la documentación debe estar donde corresponde, por supuesto le dice ahí a mucho de esta persona, de la seriedad, de la responsabilidad, de lo ordenado, de lo disciplinado que es. Pero en este caso he visto uno que otro juzículo que realmente parecían panfletos por aquí y por allá. Y eso, por supuesto, dice mucho de una persona. Entonces, vamos a ser muy rigurosos ahí. Ahí los 40 postulantes tienen todo el derecho de estar en la lista. Lo vamos a evaluar, lo vamos a revisar. Y en ese sentido, vamos a garantizar absoluta transparencia en este proceso de selección de todos los postulantes. Pero sí vamos a ser muy rigurosos. Por eso le decía, ¿no? El que no cumple, no cumple. Pues así de sencillo. Y el que merece estar ahí, seguramente va a estar. Un arduo trabajo. Pero también, diputado, queremos conocer la opinión de usted. ¿Hubo algunas dificultades en la elección para el defensor del pueblo de Bolivia? No hubo entendimiento entre el oficialismo y la oposición para la elección. ¿Pasará lo mismo para elegir al nuevo contralor general del Estado? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que con esa experiencia la oposición pueda reflexionar, pueda se capacitar, porque es inaceptable para nosotros, y por supuesto el pueblo boliviano entiende, que una minoría parlamentaria hoy, lo que no logró en las elecciones generales, hoy intenta imponer esa minoría parlamentaria un nombre y apellido para quien quiso imponer para el defensor. Hoy esperemos que no suceda eso, que no suceda que esa minoría parlamentaria quiera imponer el contralor o contralora. Por supuesto, eso no lo vamos a aceptar. Hemos dicho siempre, las condiciones están dadas para conversar, dialogar, realizar de la manera más transparente este proceso de esa elección, pero lo que no vamos a aceptar es que no haya ningún tipo de chantaje ni condicionamiento, eso no lo vamos a aceptar. Entonces nosotros vamos a garantizar que el proceso de esa elección se realice de la manera más transparente. Si nosotros acordamos para el tema del defensor, nosotros hemos tomado la decisión para votar por el postulante con mejor puntuación que se ha obtenido. Y la oposición, han votado por el cuarto o quinto postulante en términos de puntuación. Y ahí uno ve el grado de inclinación hacia alguien. En este caso, lo mismo, vamos a nosotros a trabajar de manera transparente y veremos quién es el que se encuentra con mejores opciones para ser contralor o contralor. Muchas gracias, diputado, por este contacto. Que tenga buen día. A ustedes, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Junto a nosotros estuvo el diputado del Movimiento al Socialismo, Híctor Arce, por supuesto, hablándonos de este procedimiento que se está realizando para que nuestro país tenga el próximo contralor o contralor general del Estado, para que de alguna manera tengamos una autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.